hola a todos aquí la parte 15 de recién 27 biohazard luego de ver con he conseguido los tres corrosivos que me hace falta he decidido dejar esto está acá ok así que vamos directamente uy vamos directamente a las puertas de de los corrosivos y bueno ves que así me falta una cosa para el ascensor que es como un cable o algo parecido y bueno vamos a ver vamos recuerdo dos puertas nomás del para usar el corrosivo sigue apareciendo más enemigos parece pues parece que no vale vamos a usar la puerta de acá nada hay que ir al otro lado aunque está bloqueado hay que irle a la vista acá mmm vale voy Tengo 108 Para mí es poco, ¿eh? Tengo 4 bombas Esto es como un baño, ¿no es cierto? Vaya, montón de fluido, ¿eh? No me digas que me ha enfrentado con un jefe, no me jodas ¿Será este calor? Oh, fuck Oh, fuck Oh, bien Oh No puedo saber si me hizo bastante daño o no Ah, ya, me la juego Bien Debe ser esto, ¿no? Che Esto es para el... Para el... Ay, el... El ascensor Que habla de la alimentación No era un jefe, pero sí... Ay, corrosivo, genial Pero sí era un gordo Duro Aquí hay más bombas Me parece de puta madre Y una puerta cerrada Muy bien Ok Aquí ya nada hay que hacer No, era para conseguir eso Muy bien Muy bien Vamos a devolverlo Estoy pensando, ¿dónde están las otras puertas? No sé si será obligatorio o no Tengo esas dudas Acuérdense que Ethan está En el nivel Eh, inferior Aquí Con el ascensor, creo Bueno, sí Con el ascensor Podemos ir Pero lo... Estoy pensando en... A ver Ya Voy a ir Pero déjenme recordar ¿Cuál es la puerta era? Vale, sí La de arriba no había nada Así que es aquí Arriba, abajo Vamos a trepar Vamos a ver si hay acá No Ya vamos a agachar ¿Hay enemigo acá? Mira, ahí hay uno, ¿ven? En la sala del creo Vale Por favor, que no me hagan más Gracias Mochila Ahora puede llevar más objetos Corrosivos Qué bien Más municiones Mucho corrosivo, ¿eh? Uy, bomba Bien ¿Cuánto tengo? Eh, cuatro Bien Creo que con ellas Aún más siguen Un buen rato, ¿eh? Me pregunto si Con todo esto Que tenemos Los va a dar a Ethan Una vez que Vale No hay más Recuerda estas dos puertas No más de corrosivo O sea, esta de acá, perdón El cuarto piso No No la hay Ah Quiero trepar Vale No recuerdo No recuerdo más puertas Para usar el corrosivo De verdad Ok Vamos a usar el cable Ya está Ok Vamos a ese dos Ese no es Me debo estar cerca, ¿no? Sí Espera el amor De mi vida Tú no Ay, no 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 Esa música Es fondo No Si Se la moja Uy Muy bien Eso es Muy bien Excelente Más balas Ay, el barco ha sido lo mejor, ¿eh? Uy Menos esto Muy bien Esas criaturas las odio, de verdad Pero con mayúsculas Uy Más bombas Uy Doscientos y algo, ¿eh? Estoy De puta madre munición Ahora también estoy bien, ¿eh? A pesar de que es poca Igual Vale Vale, aquí Si viene algo mayúsculo, ya Muchas municiones Van a aparecer los gordos, ¿no? Oh Veamos Vamos Por ahora Esto Muy bien Vale Vale Fuck you Me esperaba que viniera tan rápido Murió Perfecto Con dos Granadas Usa bombas, perdón Uy 25 Más 25 Bien Vale Vale, estoy hecha mierda un poco ¿Eh? Voy a recuperarme Ah, pero Ah, no Me quedan tres No está mal Vamos a usar esto Una moneda ¿Qué? Ay, tengo las nueve Qué buena Modega Ahí está la niña Vamos a hacer esto, ¿eh? Estamos ok Bombas Vale Ahí está, ahí están Necesito que le hagas algo por mí Ethan 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 ¿Qué? Eh, shh Lo sé, lo sé, lo sé No voy a darte daño De haber podido evitarlo No te lo habría hecho ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo Ni Marguerite Ni mi hijo Lucas Ni tampoco Zoe Esa niña, Evelyn Lo hizo ella ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo Así lo llama ella La encontré cerca de un contenedor en el pantano Todo cambió tras eso Así que te infecta Y después te controla No No exactamente Ella te Se adentra en tu cabeza Y tu alma Y No puedes luchar Estás conectado a ella Y no Puedes Resistir La sed De O ya Ya no eres la misma persona Igual que mía Así que mía me envió el mensaje por Evelyn Mira La niña lo que quiere es una familia Ella es la clave En quienes Encuéntrala Y deténla Niñeza Salga mi familia Por favor ¿Por qué? No te quiero Puedo hacer que te quiera No No le hagas daño Tonta Te lo he dicho No voy a dañarla Ok No eres mi mamá ¿Recuerdas? Ahora soy Gitan Ella Me ha acomodado ¿Qué estás haciendo? Salvarte la vida Tienes que irte No voy a poder resistir mucho más No Ahora me llené Y acabo con ella No Mía No Se iba A transformar Por decirlo así Estaba manipulando Evelyn estaba manipulando Amigo Wow Fue increíble Lo que vimos Claramente La familia Baker Son víctima De De Evelyn Víctima De todo esto Claramente Vale Niña del demonio ¿Dónde coño estás? Bye Ahora somos Gitan No tenemos nada Tenemos el Muestro tejido De Evelyn Con esto La matamos O sea Es culpa tuya Se dieron cuenta Que a la izquierda Estaba Evelyn No estoy seguro Si Gitan Se pescató O O no sé Vale Salimos del barco Carajo Mira cuántos peces Voy Alicóptero Está amaneciendo Está amaneciendo Estaba un desastre Muchos peces muertos También El olor Tengo Lo encargo Me gusta el olor De pescado A mí De verdad No queda nada No queda nada señores Hey ¿Y esto? Munición Mejora Pistola 18 de febrero 18 de febrero de 1892 Ha habido un derrumbe La mina de Patterson Twain y Berford Ha muerto Y Hullet Nunca volverá a caminar El viejo stand Estaba bien El sol allí Es muy inestable 19 de febrero de 1892 La compañía nos va a mandar refuerzo Quiere que trabajemos doble turno Me muero de ganas volver a mi país Mina de Santa Abre Durbin Del sur O sea Vamos hacia la mina Un helicóptero Lo están observando desde ese helicóptero ¿Quién tomó esta foto? Alfa 1 Aquí Bravo 1 ¿Me reciben? Aquí Alfa 1 Informe ¿Qué han encontrado? Tras registrar la residencia de los Baker No hay supervivientes Repito No hay supervivientes Pero hay indicios de lucha Evelyn Negativo Pero tenemos mensajes cifrados Del hijo de los Baker Lucas Para alguien no identificado Probablemente pueden imaginárselo Lo que faltaba Sabemos que se encuentra en las minas abandonadas Voy a echar un vistazo Recibido Nos veremos en esas coordenadas En contacto con Evelyn Las órdenes son disparar a matar Repito Disparar a matar Vaya Esperemos que no me ataquen Ay, 9 Aquí para guardar Parece que vamos hacia las minas Ha obtenido las cosas de mi abuela Sí Municiones ametralladoras Medicamentos fuertes Municiones mejoras Medicamentos normal Emetralladoras Pistolas Munición pistola Cuchillo Las bombas Municiones ametralladoras ¿Qué me faltaría? La escopeta Estamos bien así, ¿verdad? Sí Voy a llegar Fluido Siento yo que tomar a servir Munición de escopeta Que es para variar Corrosivo Cuchillo Lanzallamas Pistola Ay, no sé si esta era mía No, este es de mía Sí Las granadas Munición de escopeta Llevamos mucha relación con El amado y a la hierba también ¿Cuál era? Munición de ametralladoras Vale, vale Tenemos 300 y algo Impresionante Voy a ordenar aquí Esto hay que llevarlo, ¿eh? No cabe duda Acá es una cosa más A ver, voy a hacer esto A ver Sigue Esto No Debe faltar poco, ¿eh? Lanzallamas Lanzagranadas Mátenlas justo despacio Estoy con la duda Si tengo que llevarlo, ¿no? Ay Estoy con la duda Perdón, gente Vale Este arriba Este abajo Este a los lados Y este es el otro Lo veo Buena cantidad de municiones La especial y la normal Uf, qué decir De este De este Vaya Recuerdo que antes me quejaba De la cantidad de municiones Pero Ahora Ahora que tengo un montón Uf O sea, me quejaba En cierta parte No tenía nada de munición Absolutamente nada Y ahora No sé si ya Lanzagranadas Pero Pero lo chistoso Entre comillas No tengo Nada de lanzagranadas Puedo mezclar Sí, pero Voy a tener la pena Una bala O un lanzagranado Estoy con la duda Perdón, gente Llevo la pólvora Ya Dale Vamos a mezclar Puta Perdón Vamos a mezclar uno Ahí Vamos Ya Vamos a guardar Creo que se viene Lo último Creo que Gracias Mía Tenemos La metralladora Y el otro Que tenemos Muchísimas municiones Fue Ah Tengo las nueve ¿Verdad? Sí Weón Se me olvidó Por completo Quiero la Magnute ¿Verdad? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está wow hoy dos espacios en serio ya entonces dejó la pistola y la cambio por la mano municípica ametralladora igual tenemos no a ver no, me lo voy a llevar y voy a poner las municiones se me había olvidado por completo aquí está muy bien vamos a ver como es ahí está ahí está las seis balas este es para el jefe final yo creo si, me voy a hacerlo así mientras tanto dale perdón por esta tanta demora pero había que hacerlo tenía que hacer esta demora de verdad vale vale va a guardar vale ahora sí nos vamos ay, bien aquí hay uno ya hay dos, eh muy bien excelente mira, hay otro en el fondo, eh vamos por esta hay otro en el fondo vale vale vámonos al tiro se sacan muchas municiones vamos hacia abajo, ¿verdad? porque vamos hacia las minas sí gente 28 minutos que parece que dejemos hasta acá porque también hay que crearlo en el siguiente video va a ser al final así que nada gente muchas gracias por ver esta parte like favorito activa la campanita suscríbete si eres nuevo y nos veremos en el siguiente video chao todos gracias 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 Gracias.